y ok mi hijo vámonos what the f... you said you trusted me, I can go get the milk by myself si, si, I trust you, you can go pero conmigo, ponte tu cinturón cabrón ponte lo bien ajustelo estas bien? ok, I can't even breathe dale despacito despacito, despacito dije cabrón can I drive? pues si drive, pero hazlo bien cabrón dale ponle música oh oh i said it must be this is music no, no, no ay que bonito alabare, alabare alabare, alabare cantale cabrón ya sabes ten cuidado con el niño, ten cuidado con el niño cabrón that's a dog ah si se parece a tu padre pero no digas nada ten cuidado aquí, ten cuidado aquí, ay stop, ay stop cabrón pa donde vamos? super A tengo mis cupones fijete en vos fijete en los dos lados niño estas looking pendejo f*** what the f*** estas manejando cabrón it's my girlfriend she's, she's calling me a quien quieres más a tu hey babe no piruja sorry no te les metiendo conmigo hey, niño estas manejando dos manos dos manos dijo bye pinche peruja no, piruja se dice piruja mom, you never let me do what I want ah si sigle, sigle I'm a responsible 16 year old ah, cabróncito 16 16 y con condón cabrón que es esto? ah no, es mio ay, perdón hijo, sigue manejando cállate a ver mijo, déjalo, vete aquí pero a ver camon hijo de tu madre I didn't see him ah fue chino, no, no importa pinche cabrón acuerdate mijo, que no tenemos siguranza, ok? what? no tenemos siguranza, esta muy caro what the fu god, you guys are such fucking beaners man que me dijiste, no tomo café oiga señora, cuanto vale? 5 dolares pa... por una caja? no, no pinche ratero eres judío cabrón, verdad? pinches judíos ni mas quieren robar a todos mom, you're embarrassing me yo estoy que? you're embarrassing me no, usa esas palabras que no conozco, ok? I don't give a fuck what? I said I love you ah, eso sí con me la abierto pinches hijos de otro hombre hmm? nada what? qué horror what? ah, no se me está creciendo pelo en el pecho otra vez what? hey mom, pull my finger por qué? just pull it te duele? a ver a ver ya ah eso estaba funny eso estaba funny esto está funny mijo ah a rosas mijo, a rosas a nothing ahhh cabron ahhh ahhh ¿Feat it again? 16 years old I'm old enough to do my own decision ahhh ahhhh cabron ahhh sorry Ahhh an all this is boy nada turn Turn, 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 bless you, it was your fault, you're the one that told me to break, yo que, you, yo fui, quien esta manejando, yo o tu, I'm sorry, how about that, you found that in your armpit, in your boob, ok, alright, go, ah, que es esto, ah, me esta creciendo pedo, un pecho otra vez, I can't with you, ok, I cannot, jamás me vas a decir eso cabron, eh, jamás, I hate that you always fucking do this shit, why, why are you in debt, oh fuck, I'm gonna do it again, you, 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 you